Uno pa'o, dos pa'o, uno pa'o, dos pa'o, uno pa'o, dos pa'o Uno pa'o, dos pa'o, uno pa'o Uno pa'o, dos pa'o, pa'rriba pero sin prisa MDRT hechiza, traspaso con la mestiza Pa' que te aterriza Pute pizarra pero sin tiza Bajo, gordo, sin taza Pero cuidado cuando lo pasas Fico típico, en la calle se pico Con cara antártica y pático Es químico, impúlico Con ojo térmico, cuidado con lo cómico Que se hace lo tópico A ver si suelta el pico Y de pico en pico Un poli se pico Al otro le chocó Porque un chivato le provocó Y a ti le ya tocó Entonces te hace loco Y luego poco a poco Poco a poco Beneficio alto Cero precauciones Te hacemos un asalto Déjate de menciones Oye Me dicen ven, ale, ale Si es misión sin miedo Rápido sale Y no me gusta declarar en tribunales Que tú eres de la calle Y en problemas no sale Y po-po-po-po La moto suena a poco No se respeta la policía Ni tampoco a mozo Cuídate tu tete Entrará al hospitalete Que el más pequeño aquí se use Bailando machete Me la paso los bloques Noche de a choche Oye, ayúbí, mamón No te pasión el coche Bufador Tú eres un bufador Y a mí me llaman José Ador De la calle represento Mamador Tú eres un mamador Y te molesta Que sin ayuda Por todos lados Estamos sonando Y dime qué ha pasado Te hemos avanzado Por la banda Los de la calle Y eso nunca, nunca Lo aguantan Aguanta, aguanta, aguanta Pegados de la nada Estoy en el bando Siempre con toda la manada En nosotros ninguno manda Si no mencionas Se te pone En la demanda Oye, oye En nosotros Ninguno manda Si no mencionas Se te pone Rapio en demanda Eh, eh